Estados Unidos continuará trabajando con México para mejorar el funcionamiento de la frontera común y con ello promover la competitividad de las empresas y el crecimiento económico, dijo el embajador del País del Norte, Anthony Wayne. Al participar en la presentación de un reporte sobre la situación de la región fronteriza que fue elaborado por académicos de la UNAM, el Colegio de la Frontera del Norte y el Centro Judró-Wilson, el diplomático agregó que los dos gobiernos aceptan que tienen responsabilidades compartidas en temas como seguridad, flujo de armas y droga y la promoción del desarrollo. El estimado 1.300 millones de dólares en comercio a través de la frontera cada día y los puestos de trabajo y oportunidades que este crea para ambos países son componentes de la relación bilateral en los Estados Unidos. y por supuesto, vamos a continuar en nuestro trabajo para promover la competitividad y la competitividad, formar el procedimiento económico y la educación y mejorar el funcionamiento de nuestros gobiernos a través de la iniciativa de gestión de pandeos del siglo XXI que hemos estado en el siglo 2010. Se ha progresado mucho en los últimos años, pero quedan tareas por hacer y debemos trabajar conjuntamente para mejorar los métodos que usamos y la comunicación entre ambos gobiernos, a escala nacional, estatal y local. El año pasado añadió, el intercambio comercial accedió a casi 5 mil millones de dólares, 70% se concentró por la línea divisoria. Recordó que un millón de personas cruzan diariamente de un país a otro, al igual que 300 mil vehículos. De estos, 70 mil son de carga. Reportó para Noticieros Nuestra Visión, Gamaliel Velasco.